Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo no pienso en el día, en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena